Buenos días, soy la doctora Magalí González Colasso, médico especialista en geriatría del Hospital Universitario de Canarias. Vamos a hablar de la atención al anciano institucionalizado y en el domicilio. A lo largo de esta clase vamos a ver los conceptos y características de la atención a domicilio, el perfil de los pacientes que se atienden en la atención a domicilio, así como el perfil de los pacientes institucionalizados. Vamos a ver los modelos de atención y coordinación entre los niveles asistenciales y el papel del cuidador. La atención a domicilio es el servicio sanitario de asistencia continuada para la resolución de problemas de salud que no requieren hospitalización dirigido a personas que no pueden desplazarse a un centro sanitario. La atención a domicilio ofrece una atención longitudinal y continuada y es en el domicilio del paciente pero coordinada con los servicios sociales y demás recursos sanitarios y por lo tanto va a requerir de una revaluación continua. El núcleo de la atención es la diada del paciente y su cuidador y va a ofrecer una atención biopsicosocial, es decir, un trabajo en equipo multidisciplinar que como hemos visto es clave en los pacientes geriátricos. La atención a domicilio cuenta con recursos movilizables y por lo tanto siempre hay que evaluar el coste-beneficio de cada caso y siempre va a tener que asegurar la confidencialidad, la calidad de la información y la calidad asistencial así como las condiciones del entorno de la misma manera que si el paciente estuviera hospitalizado. En nuestro caso, en nuestro ámbito, esta atención a domicilio se va a regir por la ley de ordenación sanitaria de Canarias del 26 de julio del 94. ¿Cuáles son los objetivos de la atención a domicilio? Pues en primer lugar una atención integral del paciente por el equipo multidisciplinar coordinado con otros servicios asistenciales. También como objetivo va a tener la valoración de las situaciones de riesgo y la toma de decisiones activa sobre el plan de cuidados. Por supuesto, uno de los objetivos principales es la adecuación de los recursos, saber si nuestro paciente requiere de hospitalización, de un control posalta, retrasar en todo lo posible el ingreso en residencia, van a ser una de las decisiones de toma de recursos que van a tener que tomarse. ¿Cuáles son las indicaciones de una atención a domicilio? Bien, pues en primer lugar los pacientes que no salen de su domicilio por incapacidad física, que no pueden desplazarse en ambulancia, enfermos terminales en domicilio, incluso pacientes con una negativa a salir de su domicilio. Y también en el caso de pacientes que sí pueden moverse hasta el centro de salud o hasta el hospital, pero que en los cuales se detecta un problema psicosocial o que hay que tomar decisiones directamente relacionadas con su entorno o en los cuales hay que evaluar un síndrome de caídas, una verificación de la adhesión y el tratamiento. Y en este caso es mejor que el equipo se desplace al domicilio del paciente para poder hacer una evaluación más concisa de estos problemas. ¿Cuál es el perfil de pacientes que vamos a atender en domicilio? Pues el 90% son mayores de 65 años con una edad media de alrededor de los 80 años. El 7% de los mayores de 65 años y hasta el 20% de los mayores de 85 años se van a atender en domicilio. Vamos a encontrar con muchos pacientes geriátricos, que como hemos visto son aquellos que cumplen al menos tres de las siguientes características. Mayor de 65 o 75 años según la clasificación que os hemos, un paciente pluripatológico con una patología incapacitante, con patología mental o afectiva acompañante y con problemática social. Cada vez vamos a encontrar un grupo de edad que mayormente va a ser atendido a domicilio, entre los que tienen más de 75 años, puesto que con los cambios demográficos cada vez vamos a tener mayor población anciana discapacitada, como hemos visto en otras clases, y que por lo tanto va a condicionar que requieran una mayor atención especializada a domicilio. ¿Cuál es el perfil del paciente institucionalizado? Pues van a ser pacientes con una mayor dependencia dependencia funcional y o cognitiva, que en muchos casos han acabado institucionalizados por trastornos de conducta, bien sean síntomas psicológicos y conductuales asociadas a demencia o enfermedad psiquiátrica, pacientes con una pluripatología muy compleja que requerían de un seguimiento más exhaustivo que no se puede hacer en el domicilio, y con una problemática social asociada en la mayoría de los casos, pues pacientes viudos, solteros, sin hijos o con familia alejada en el espacio, sin recursos económicos adecuados en algunas situaciones. Y sobre todo vamos a tener pacientes que no se pueden mantener en casa por un conjunto de problemas asociados de los que hemos visto anteriormente. La ley de dependencia, que es la ley 39 del 2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, es la que ha contribuido a sistematizar los servicios de apoyo a personas con discapacidad, en función de catálogo de servicios que se prevé en la propia ley en su artículo 15. Este catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia. Básicamente podemos encontrar los siguientes, los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal, por un lado. En segundo lugar, los servicios de teleasistencia. En tercer lugar, los servicios de apoyo a domicilio, que van a ser fundamentales para que el paciente pueda estar en su casa el máximo tiempo posible y que van a incluir tanto los cuidados personales como la atención a las necesidades del hogar. También están los servicios de centro de día y centro de noche, que en muchas situaciones van a ser un importante apoyo a los cuidadores y que van a evitar retrasar en lo posible una institucionalización en las situaciones de dependencia. Dentro de estos servicios vamos a encontrar los centros de día para mayores, los centros de días para menores de 65 años, que en este caso no nos atañe, centros de día de atención especializada, incluso centros de noche en algunos casos concretos. También vamos a encontrar los servicios de atención residencial, como son las residencias de personas mayores en situación de dependencia y el centro de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos de discapacidad. Bien, estos son los servicios que nos va a proporcionar la ley de dependencia. ¿Cuál es el perfil del paciente institucionalizado? Pues como hemos visto, es un paciente que va a ser especialmente conflictivo de mantener en el domicilio y que sin embargo, esto entra en cierta manera en contradicción con lo que nos dice el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el derecho a vivir en comunidad que tienen todas las personas y que es difícilmente reemplazable por la atención institucionalizada. En este caso, lo que debemos valorar en cada caso es la situación personal de cada paciente, la situación social y cuáles son las necesidades del paciente y de su entorno. para poder ofrecerle la atención más personalizada y más adecuada en cada caso. Está claro que las personas que más frecuentemente van a estar institucionalizadas son las personas de más edad, sobre todo a partir de los 79 años, y sobre todo van a ser mujeres por una simple cuestión demográfica, ya que son aquellas que tienen una mayor supervivencia y que van a desarrollar un mayor grado de discapacidad. Vamos a encontrar que la principal razón para institucionalizar a un paciente son los motivos de dependencia mental, sobre todo en aquellos casos que se acompañan de alteraciones de la conducta, ya que son estos trastornos los que van a ser más difícilmente sobrellevables por los familiares del paciente. ¿Qué modelos de atención existen y cómo es la coordinación entre estos distintos niveles asistenciales? El modelo de referencia siempre, siempre va a ser el equipo de atención primaria, que está constituida por un médico, un enfermero y un trabajador social. Hemos visto que la mayoría de los pacientes van a estar en su domicilio y que el equipo de atención primaria es el que va a tener que asumir esa responsabilidad en la mayoría de los casos. El médico de familia junto con la enfermera y el trabajador social tienen que constituir un plan de cuidados que incluya una valoración general y de la evolución del paciente. Deben estar bien informados sobre la enfermedad y todo lo que rodean en cuanto a sus condicionantes socioeconómicos de la situación del paciente. Siempre van a tener que estar atentos a los síntomas y signos para que la familia también pueda estar atenta a las posibles situaciones de alarma y van a intentar prevenir las complicaciones psicosociales de la enfermedad y del tratamiento que vayamos a establecer. Complementándose con este equipo de atención primaria a domicilio, vamos a tener la atención geriátrica a domicilio. En este caso, la especialización de este servicio hace que no siempre sea accesible en todas las comunidades, puesto que hay una distribución muy poco uniforme de los servicios de especialidad entre las distintas áreas de nuestro estado. Esta atención geriátrica a domicilio va a conformarse por un especialista en geriatría y una enfermera en general, de forma coordinada con el equipo de atención primaria y con el hospital. Este grupo de atención geriátrica a domicilio va a atender sobre todo a los pacientes más complicados, es decir, aquellos pacientes geriátricos que van a presentar síndromes geriátricos, pluripatología, plurifarmacia y pacientes frágiles. Es decir, aquellos que necesitan un plan de cuidados un poquito más especial y que tal vez vayan a requerir cuidados hospitalarios o acaben de salir de ellos para asegurar que su continuidad a domicilio sea óptima. La herramienta principal de la actuación en atención a domicilio, tanto por los equipos de primaria como por los equipos de atención especializada, va a ser la valoración geriátrica integral. Ya hemos visto que vamos a tener que evaluar las cuatro esferas, tanto la física como la mental, la funcional y la social. Y en todos los casos, la coordinación entre los equipos de especializada y los equipos de atención primaria debe ser exquisita para evitar que los dos equipos trabajen en paralelo. Lo ideal es que se trabaje de forma coordinada a ser posible con reuniones en las que se permita elaborar un plan y evaluar un seguimiento de todas las acciones que se pongan en marcha. Las reuniones de equipo, por lo tanto, deben ser interdisciplinares y va a ser especialmente importante en los pacientes posalta. ¿Por qué? Para planificar adecuadamente la alta hospitalaria, no solamente mediante el informe médico y de enfermería, sino favoreciendo el contacto telefónico directo, estableciendo los perfiles de atención más adecuados. Es fundamental la coordinación a sí mismo con los cuidadores y con los demás recursos que atienden al paciente. Es decir, no solamente con la familia, sino también con los cuidadores a nivel profesional o a nivel formal que vayan a estar en su domicilio para valorar tanto el beneficio como qué es lo más conveniente según el entorno del paciente, favoreciendo la comunicación. Y siempre habrá que establecer de forma prioritaria cuáles son los criterios de derivación al hospital, tanto del paciente que está en domicilio como el paciente que está en una residencia. ¿Por qué? Porque la hospitalización en estos pacientes ancianos puede suponer el desencadenante de una serie de dependencia funcional cognitiva de desorientación que puede provocarle más daño al paciente que permanecer en su domicilio por los cuidados adecuados. Y por lo tanto es fundamental determinar a priori en qué casos concretos se va a beneficiar realmente al paciente de estos ingresos hospitalarios. El papel del cuidador, como estamos viendo, es por lo tanto fundamental. Es la clave en la provisión de los cuidados y más en nuestro territorio nacional, por las particularidades de las relaciones sociofamilarias en las que nos movemos. Y son clave en la elaboración del plan terapéutico. El cuidador principal es aquella persona que asume las responsabilidades reales y los que tienen la mayor disposición a cuidar al enfermo. No son solamente aquellas personas que se van a encargar de dar la medicación o de llevarle al médico, sino que en muchos casos van a asumir la responsabilidad de las decisiones que se van a tomar relativas al paciente. Y por lo tanto lo mejor es identificarle cuanto antes y establecer una comunicación eficaz con ellos. Hay que reconocer siempre su rol y saber si se identifica como tal. En el caso de que no se identifique como un cuidador principal hay que hacerle saber cuál es su condición. ¿Por qué? Porque en muchos casos va a estar sobrepasado por la situación y es mejor que podamos estar prevenidos y que él también pueda asumir su papel cuanto antes para poder poner soluciones a las situaciones de estrés que puedan surgir. Hay que evaluar siempre las dinámicas familiares y sociales del entorno del paciente, conocer el estado de carga del cuidador y sus necesidades. Y como vemos establecer un plan de cuidados objetivos, de expectativas del cuidador y cotejarla con la realidad del equipo sociosanitario. Es decir, nosotros debemos conocer cuáles son las expectativas del cuidador del paciente para saber si esas expectativas las vamos a poder cumplir como equipo sociosanitario o si no se ajustan a la realidad esperable del paciente, en cuyo caso habrá que dárselo a conocer para poder planificar los recursos a largo plazo que vaya a necesitar. También tenemos que intentar hacer unas tareas formativas mínimas, tanto de higiene como de nutrición como de movilización. También es importante tener en cuenta las medidas de rescate urgente, como por ejemplo qué hacer ante situaciones de descompensación de la glucemia en pacientes diabéticos, lo cual es algo que se van a encontrar de forma muy habitual en los cuidadores en casa. Qué hacer ante las alteraciones del sueño, las alteraciones conductuales o ante situaciones patológicas tan habituales en los pacientes geriátricos como es el estreñimiento o las caídas. También debemos informar a los cuidadores de los pacientes cuáles son las situaciones de alarma ante las cuales sí que debe llamar a los recursos sanitarios de forma urgente. En conclusión, vamos a decir que la atención a domicilio es un recurso imprescindible en la población anciana y que adecuadamente dirigido y gestionado puede mejorar de forma sustancial la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. La clave siempre va a ser la comunicación y la organización adecuada entre los niveles asistenciales y con la propia guiada del cuidador y su paciente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.